Beto, ¿por qué te escapaste otra vez? Porque nadie me quiere, nada más es estorbo. Pero si ellos te quieren adoptar, hijo. No es cierto, nomás se enojaban conmigo. La verdad, lo único que hago es echar todo a perder. Soy feo, malo, tonto. Por eso nadie me quiere, me odian. No digas eso, Beto. Lo único que tienes que hacer es portarte bien y obedecer. ¿Para qué? Si nadie me quiere. Los odio a todos, los odio. Mi vida es horrible. ¿Qué? ¡Beto! Ya les avisé que está aquí, pero de verdad no creo que lo vuelvan a buscar. Cada vez va a ser más difícil que lo quieran adoptar. Y de verdad eso me preocupa mucho. Es que él no pone de su parte, madre. Se lo llevan, lo regresan por lo mismo, porque no se porta bien. Ahora él fue el que se regresó. Y todavía no termino de entender por qué fue. Pues por lo mismo de siempre, madre. Seguramente Beto se portó mal, lo regañaron y se regresó al hospicio. Beto lleva dos días en el hospicio. Tenemos que ir a buscarlo. No, 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 no. Él no quiere estar aquí. Se porta mal, rompe todo. ¿Ya lo viste? Bueno, tal vez fuimos muy injustos con él, con lo de las macetas y las monedas. Voy por él. No, Damaris, espera. Desde que llegó aquí no hacemos más que pelear. ¿No te das cuenta en qué momento se volvió más importante que nosotros? Que lo nuestro. Queda claro que el que se tiene que ir de aquí soy yo. Creo que haberse llevado a Beto no fue la mejor opción. No, no, el error fue que Rodrigo no quería desde el principio. Él solo lo hizo para darme gusto. ¿Pero usted sí quiere a Beto? Sí. Fue como nos dijo. Desde que lo vi, mi corazón supo que era él. ¿Pero hizo un matrimonio? No, no sé. Yo no sé si se salve. Pero es que, de cierta forma, parece que mi esposo estaba haciendo todo para que saliera mal. No hizo más que criticarlo y regañarlo. Yo solo espero que él se acuerde de que lo amo y regrese. Pero yo también quiero que regrese Beto. ¿Y a usted le parece buena idea todo esto? Pues, mire, yo lo que veo es que hay un niño al que si no lo ayudamos puede terminar muy mal. ¿Cuánto tiempo más va a poder quedarse aquí? Y así, frustrado, resentido, enojado. Como yo lo veo, si no lo atendemos a tiempo, puede terminar siendo un delincuente. Creo que en nuestras manos está evitar eso. Yo también lo he pensado. Y desgraciadamente el presupuesto que tengo en este hospicio es muy corto. No me alcanza para mandar a Beto a una terapia. Pero yo sí puedo. Bueno, no en el periodo de prueba. Pero tal vez podría ayudarlo si me dejan adoptarlo. ¿De verdad usted quiere seguir con esto? Sí, sí. Digo, sé que si Rodrigo no regresa, puedo adoptarlo sola, ¿no? Por supuesto que sí. Yo lo voy a aceptar porque sé que si Beto se va con usted, es usted la única salvación para él. Pero también él tiene que estar de acuerdo. Sí, claro. ¿Puedo hablar con él? Claro que sí. Sí. Beto, ¿podemos hablar? No soy un ladrón. Solo estaba guardando la moneda que había en el suelo cuando el señor entró y me gritó. Ven, ven, por favor, ven. Mira aquí. Entonces él pensó mal. Sí, soy grosero y feo, pero no soy un ladrón. No, no eres feo. Es que quiero proponerte algo. Te propongo que nos demos una oportunidad tú y yo, ¿sí? No entiendo. Lo que pasa es que Rodrigo se fue. ¿Por mi culpa? No, no, es que no nos entendimos muy bien. Pero ahora yo quiero que tú vengas conmigo, ¿sí? Estemos a prueba y si todo sale bien, igual y me dejan adoptarte. ¿En serio? ¿Y si todo sale mal? No, o sea, depende de nosotros. Mira, si tú pones tu parte y yo pongo la mía, entonces todo puede estar bien, ¿sí? Sale, súper. Pero tenemos que prometernos algo, que nos vamos a tratar bien, ¿sí? Sin berrinches y sin rabietas, ¿ok? Prometo que voy a arreglar mi cuarto. Muy bien, ¿lo intentamos? Va. Va. ¿Estás triste porque se fue Rodrigo? Sí. ¿Lo quieres? Mucho. A lo mejor igual yo me voy para que él regrese. No, 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 Beto. Tu lugar es aquí. Mira, cuando las familias tienen problemas, no se separan. Hacen todo por ayudarse. ¿Y tú y yo somos familia? Pues sí. Todavía no oficialmente, pero sí. ¿Sabes qué? Igual él regresa. Yo espero que sí. Pero por ahora solo somos tú y yo, ¿sí? ¿En serio que son para mí? Pues sí. Te has portado muy bien y mereces tenis nuevos. ¿Qué? 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 Están súper padres. Gracias. Ay, de nada. Y ahora vamos a preparar esos panquecitos que tanto te gustan, ¿sí? Va, va. Dígame. Necesita. Ari. Hoy te tengo que olvidar. Y una frase queda en tu lugar. Es lo que dijo el que aprendió. Que amar es tiempo perdido, si no es correspondido. ¿Dónde hubo amor? Quedaron las cenizas de mi corazón. Sé que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Porque si alguien lo dijo, se vuelve un dicho. Se vuelve un dicho. ¡Uy! Está bien rico. Y espérate a que pruebes las malteadas del dicho. ¿En lejos? No. Está muy cerquita. Mira. Ahí se ve. Vamos, vamos. Por favor, por favor, vamos, vamos. A ver quién llega primero. ¿Te gusta la malteada, Beto? Sí. Bueno, pues si te gustó la malteada, espera a probar mi panqué de chocolate. A ver si es cierto. Eso. ¡Mámanos! Ah, así que tú eres Beto. Estoy a probar en la casa de Damaris para que me adopten. Bueno, en realidad los dos estamos a prueba. Él también tiene que estar contento conmigo, ¿verdad? Sí, eres súper buena onda. Ay, qué bueno que estén tan felices. Sí. ¿Han sabido algo de Rodrigo? No. Se fue por mi culpa. No, no digas eso. Él es un adulto y él toma sus propias decisiones. Y tú no tienes nada que ver con eso, ¿ok? Ya te he dicho que no fue por eso. Descubrimos que hay muchas cosas en las que no estamos de acuerdo. Damaris, ¿sí quieres que regrese o no? Sí. Pero por ahora lo importante es que Beto y yo nos estamos conociendo. Y yo voy a ir a la escuela. Ya me apuntó Damaris. Ah, eso es una buena noticia. Sí, conozco a la directora. Le platiqué la situación de Beto y por ahora lo va a dejar entrar como oyente al tercer grado. Ay, guau, vas a hacer muchísimos amigos ahí. No sé, los pocos amigos que tuve se fueron del hospicio. Bueno, pero si no, también en la escuela vas a hacer más amigos, no te preocupes de eso. Y te vas a divertir mucho. Te gustó. ¿Qué tal? ¿Hiciste bueno el pastel o no? Sí. Llegale, llégale, llégale. Te anoté mi nombre completo y mi número celular por cualquier cosa, Beto. ¿Tengo que ir a fuerzas? Tenemos que probar hoy. Es muy importante que vayas a la escuela. Va. Bueno, vámonos. Voy, te dejo y paso por ti a la una. ¿Sí? ¿Listo? Ok. ¿Qué onda? ¿Cómo te llamas? Beto. ¿Beto qué? Nomás, Beto. ¿No tienes apellido? Qué raro. No soy raro. No tienes mamá ni papá, buh. No, pero ya me van a adoptar. Eres un pobre huérfano. ¡Huerfano! 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 ¿Te expulsaron? ¿No duraste ni un día? Mira, se burló de mí porque no tenía papá ni mamá. Pero dijo la directora que te fuiste a los golpes. Solo me defendí. Me defendí. Mira, ¿sabes qué? Luego hablamos. Vete a tu cuarto. Ahora. ¿Por qué tan rápido? Déjame pasar. Oye, espérate, espérate. Esos tenis me gustan como para mi hijo, ¿eh? No, son míos. A ver. ¿Qué va a ser por las buenas o por las malas? ¿Ok? Llamé al auspicio y no está ahí. También llamé al dicho y tampoco. Por favor, no me vayas a decirte lo dije porque ahorita estoy muy, muy angustiada. Claro que no, tranquila. No te voy a reclamar nada. Al revés, vengo a ayudar. En este momento lo importante es encontrarlo. Voy a ir a buscarlo y si no lo encuentro, llamamos a la policía. No, no, voy contigo. Vámonos. Ay, espérame. Sí. Sí, sí, soy yo. ¿Qué? Gracias, sí. Yo voy para allá. Era el señor que cuidó el parque. Dice que encontró a Beto, que tenía una tarjeta con mis datos. ¿Cómo está? Mal. Lo encontraron desmayado con un fuerte golpe en la cabeza y le quitaron los tenis. Ay, Dios. Y ahora está en un hospital. Pero, ¿entonces lo asaltaron? No, no, es que es mi culpa. Él me dijo que tenía un problema en la escuela, que le habían dicho que era huérfano y yo no lo escuché. Y en lugar de eso lo regañé. No, 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 tranquila, tranquila. Tú hiciste lo mejor que pudiste. Y si a esas vamos, yo te di la espalda y te dejé solo con el paquete. Pero es que tú no querías. Tú querías un bebé y yo te obligué. No me obligaste a nada. Yo tomé mi decisión. Perdóname. Sí. Ahora lo importante es ir por él. Sí. Vámonos. Sí, sí, sí. Me... Vámonos. Sí. El niño recibió un fuerte golpe y al caer se pegó con una piedra. Tiene una fuerte contusión en la cabeza. Beto. ¿Está muy grave? No le voy a mentir. Su estado es muy delicado. Pero estamos haciendo todo lo posible. ¿Puedo verlo? De momento no. Vamos a esperar unas horas. Con permiso. Sí, pase, pase. Sí. Era el señor que cuida el parque. Agarraron al que le pegó a Beto y llevaba los tenis en la mano. Y luego levantamos la denuncia. Sí. Beto va a estar bien, ¿verdad? Claro que sí. Lo va a lograr. Sí, sí. Lleva dos días y Alberto no responde. ¿Qué? ¿Qué pasa? Los doctores han hecho todo lo posible. Alberto se está rindiendo. Ha pasado por muchas cosas y a lo mejor ella no quiere seguir. No, no, Cris. A lo mejor... A lo mejor me equivoco, pero no sé, algo me dice que tengo razón. Voy a pedirle al doctor que me deje verlo. Mi amor, no te dejes vencer. Lucha. Eres un guerrero. Has pasado por muchas, muchas cosas y las has superado. Eres muy fuerte. Te ofrezco una disculpa. Te llevamos a casa y fuimos muy injustos contigo. Tú eres un niño. Mereces correr.